Seguimos gozando con nuestro programa y vamos a presentar una secuencia muy especial. Así es mamita, nuestra secuencia Encuentros, donde he podido conocer a una mujer encantadora. Tiene buenos años de trayectoria, a pesar de que ella es muy joven y es que empezó desde niña. Conozcamos la historia de Rosita de Espinar en nuestra secuencia Encuentros. Dulce caramelo para los solteros Su dulce encanto para los cusqueños Yo soy cusqueñita, Rosita bonita Yo soy cusqueñita, encantadorita Dulce caramelo para los solteros Su dulce encanto para los cusqueños Dulce como la miel Y soy yo, tu dulce caramelo Solamente para los solteros estarás tú y Hoy en Encuentros vamos a conversar con una artista que tiene 18 años de trayectoria musical. Su nombre es Silvia Rosa Huamaní Quispe, pero es conocida por todos como Rosita de Espinar. Bienvenida Rosita. ¿Cómo estás? Muy feliz de poder estar aquí en tu programa. Mishkitaki, damaris. Es una emoción estar a tu lado. Siempre decía algún día, algún día habrá la oportunidad de poder conversar con ella y contarle tantas cosas Que me gustaría contarle a este lindo público. Nosotros estamos siempre felices de tenerte, Rosita. También vamos a esperar el momento y hoy vamos a conocer un poquito más de lo que sabemos, de lo que vemos en el escenario. De pronto a la persona, a Rosita desde su infancia. Cuéntanos, tú eres de Espinar. ¿Qué recuerdas de tu tierra, de tus primeros años? Por supuesto, soy de la provincia de Espinar, del departamento del Cusco. Más o menos de aquí estamos hablando 18 horas. ¿Y cómo llegó a la grabación? Porque eso es como un principio ya que determina tu carrera, digamos, profesional. Cualquiera no tiene la oportunidad de grabar. Sí, ha sido muy difícil. Mi madre es una persona que hasta hoy en día ha hecho grabar a todos mis hermanos. Ella apostó también por ti. Sí, sí, sí. De hecho ella cuando vio mi talento dijo, ah no. Entonces nos venimos a Lima, llegamos aquí. Era muy difícil. Me sacaron una foto, vendimos un póster a un sol en ese tiempo, en el año 96 más o menos, que llegamos a Lima. Fui a tantos locales, muy pequeñita y cantaba con cualquier músico, lo que había, hasta con banda, con orquesta de Huancayo. Lo que había. Lo que había. Era una buena oportunidad para mostrar tu talento. Sí. Y cuando te pido que imagines una canción que pueda reflejar, recordarte aquellos primeros años, ¿en qué canción piensas? En varias, pero hay una que me trae muchos recuerdos, Pucay Punchituchay. Es una canción, pues, en quechua, que dice, ¿no? Ponchito Rojo, no te vayas a descolorear hasta que yo me vaya a Cusco o me vaya a Lima y quédate como estás hasta que yo regrese, ¿no? ¿Nos cantas un poquito de esa canción? Claro que sí. Pucay Punchituchay. Pucay Punchituchay, amamat un tinguisio. Pallay Ligilachay, amamat un tinguisio. Lima chamantay, cusco chamantay, cuotera monaricam. Lima chamantay, cusco chamantay, cuotera monaricam. Pucay Punchituchay, amamat un tinguisio. Lima chamantay, cusco chamantay, cuotera monaricam. Pucay Punchituchay, amamat un tinguisio. Pallay Ligilachay, amamat un tinguisio. Pucay Punchituchay, cusco chamantay, cuotera monaricam. Lima chamantay, cusco chamantay, cuotera monaricam. Rosita, tú has tenido una vida desde pequeña de aventurera, de aguerrida, de atrevida, pero desde ese lado bueno, desde poder defender lo que a ti te gustaba, que era cantar. ¿Cuántos escenarios no habrás recorrido desde los ocho años aquí en Lima? Uf, muchísimos escenarios. Uno de los que me puedo recordar y nunca me voy a olvidar, y para mí es un orgullo, es estar en el aniversario, en ese tiempo de Pastorita Guaracina. Me dijo, eres linda, me gusta como cantas, pero no cambies tu estilo, me dijo. Pero bueno, pues con los pasos, los años pasaron, teníamos que cambiarlo, algo. Y encontrar también tú, lo tuyo. Rosita, llegar a definir un estilo cuando uno está pequeño es complicado, porque recién estamos creciendo, estamos conociéndonos a nosotros mismos, y tú tuviste un proceso que se dio ya en plena carrera, con grabación de discos, con conciertos que dabas, hasta llegar a esa imagen que hoy nosotros tenemos de Rosita Espinar, con la bandurria, con esta música que te enciende, que nos da ganas de bailar y de alegrarnos la vida. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue ese paso a paso? En realidad yo tenía 16, 17 años, me fui desviando de la música por motivos económicos. Yo dije, ¿qué hago? No, mi madre es una persona muy, ¿cómo te digo? Ella hace todo por nosotros, pero también nos pone en nuestro lugar. Entonces empecé a trabajar como costurera en Gamarra, en tantos lugares, aunque me decían, ya voy a aprender más, pero así la sufría. Empezaste a tener otra alternativa de ingreso para seguir invirtiendo en tu música. Y después dije, escuchaba en la radio, cosiendo mis buzos en Gamarra, y escuchaba a los artistas, los locutores. En ese tiempo, pues tantos artistas que había, Sonia Morales, Dina Pauker. Y yo decía, pero si yo cuando subo al escenario, puedo demostrar ese talento. Tengo que lograr. Dice quitarme la vida por tu amor. Cada tiempo me di cuenta que tú no. Fuerte, fuerte. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor. ¿Cómo así llegaste a la bandurria? Porque yo te conozco con la bandurria. La primera vez que te vi, te vi ahí con la bandurria y me encantó. Sí. Porque es un plus, es algo extra para una cantante. Te da mucha personalidad. Se te ve totalmente segura. Es un instrumento que además es muy alegre. Sí, es muy alegre. Por el brillo que tiene. ¿Cómo llegaste a ese instrumento? Bueno, desde muy pequeña también siempre estuvo la bandurria, ¿no? Entonces nosotros cuando grabamos Suspiros de Amor fue donde decidí ya no solamente ser bandurria, sino fusionar con una guitarra que se llama Requinto. Que en ese tiempo pues también estaba un boom, no sé si habrás escuchado a Nuestro Rosito Pardo, Raúl Arquín, Digo China Amarilla, tantos artistas en Requinto. Entonces dije, ¿por qué no fusionar el Requinto con la bandurria? A ver qué sale, no sé. O sea, yo imaginaba y soñaba, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hicimos y salió algo diferente, que era el estilo de Rosita de Espinar y que hasta hoy en día me lo hice en Rosita. Este estilo y lo hemos fusionado el Guayno y el Carnaval, entonces está en medio. Suspiros de Amor. Esa canción que todos conocemos. ¿Qué te parece si nos cantas un poquito? Claro que sí, les voy a cantar Suspiros de Amor. A mi corazón le debes dos mil quinientos suspiros. A mi corazón le debes dos mil quinientos suspiros. Si alguna vez lo has pagado, enséñame tu recibo. Si alguna vez lo has pagado, demuéstrame tus papeles. ¿Acaso pa' qué me ames? Te puse puñal al pecho. ¿Qué te costaba decirme? Cholita, yo soy casado. ¿Qué te costaba decirme? Yo quisiera hablar también de tu etapa de compositora, porque tienes una canción de tu último disco que se llama No quiero riquezas, solo tu corazón. ¿Cómo te desempeñas en ese espacio? ¿Dónde te sientes más cómoda? Bueno, por ejemplo, este tema lo saqué porque la mayoría de los varones nos ven a nosotras, las mujeres, como interesadas. Entonces, ahí es donde yo digo, no quiero plata, no quiero nada, solo quiero tu corazón, tus sentimientos. Y es por eso que compuse esta canción. ¿Qué expectativas tienes para más adelante? ¿Qué es lo que aún falta conquistar a ese corazón que todo lo quiere y lo ha conquistado hasta ahora? Pero lo único que siempre ha sido mi intención es ir a un escenario, entregar todo de mí y que el público olvide todos sus problemas. Ay, no te imaginas. Ha habido momentos que yo bajo del escenario y ya no puedo ni caminar, o sea, me quedo así. Toda la energía, todas las ganas. Y bueno, yo tengo un hijito de seis añitos y lamentablemente pues no pude dar un parto normal, sino hicieron la cesárea, ¿no? Entonces, por ese motivo también a veces un poquito que, bueno, como toda mujer, ¿no? Sí, finalmente hay que estar cuidando. Nos arriesgamos, si no nos cuidamos bien, pues tantas cosas que pueden pasar. Entonces, pero yo no pienso en ese momento si estoy operada, no estoy operada. Yo subo al escenario y me olvido de todo. Ahí no hay más que el público, sube la música. No, no existe nadie. No existe mi vida personal. Yo y el público. Yo te agradezco, te felicito. Que vengan mucho más discos. ¿Cuántos discos ya tienes? Uf, ya, ya perdí la cuenta. Si empezamos a contar de los otros años ya. Muchísimas, hay muchísimas. Que vengan más, que vengan más música, más composiciones y ¿qué te parece si nos regalas esta canción? No quiero riquezas, solo tu corazón. Solo tu corazón. No quiero plata, no quiero fortuna, pero eso sí quiero tu corazón. No quiero carros, no quiero riquezas, pero eso sí quiero tu corazón. Este corazón se enamoró de ti. Pobre mi corazón, se ilusionó de ti. Este corazón se enamoró de ti. Pobre mi corazón, se ilusionó de ti. Se enamoró de ti. Y a ella le dabas todo tu amor, a ella le dabas todo, si yo misma no estoy. Y a mí, a mí, tú me quisiste llorar, con ella te acostaste, si yo misma no estoy. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor. Pero a tiempo me di cuenta que tú no eres nada, quise quitarme la vida por tu amor.